Hola, compis, profes. Bueno, voy a haceros ahora un tutorial de una herramienta que es muy interesante para poder dar feedback a nuestros estudiantes o a muchísimas otras utilidades que le podáis crear para no tener que escribir tanto y mandar notas de audio. Este tutorial me lo ha pedido mi querida compañera Aida, así que Aida te lo dedico. Bueno, pues vamos con ello. Mirad, lo primero que tendríamos que hacer es irnos a la Chrome Web Store, lo buscamos en Google y aquí pondríamos Talk and Comment. Aquí nos sale ya. Bueno, veis que yo la tengo para valorar. ¿Vale? Vosotros tendréis que dar a Añadir a Chrome. ¿Vale? Esta es una extensión que si la pincháis, bueno, pues os dice un poco para qué es. Incluso aquí tenéis un pequeño tutorial y la descripción. Es una herramienta que nos permite enviar notas de voz a través de muchísimos recursos. Yo os voy a enseñar cómo utilizarla en un documento, en Classroom, incluso en un correo electrónico. ¿Vale? Bueno, entonces vosotros le daréis aquí a Instalar. Le tendréis que dar permisos para utilizar el micrófono. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que la instaláis, veis que sale aquí este micrófonito que tenéis aquí. Bueno, pues aquí sale con el fondo en blanco. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tenéis instalada la aplicación, os vais a dar cuenta de que nos va a salir, pues fijaros, aquí lo tengo. ¿Vale? Aquí tengo el micrófono. Si me voy al correo electrónico, aquí me aparece el micrófono. Me meta en la página que me meta, ¿vale? Aquí me va a aparecer el micrófono. Y cuando yo pincho en el micrófono, automáticamente empieza a grabar. ¿Vale? Mirad, os he enseñado esta pestaña del correo electrónico porque, si veis, yo me he enviado a mí misma un correo electrónico en el cual he insertado esta nota de audio. Para que veáis cómo funciona, si yo ahora aquí le doy al audio... ¿Veis? Funciona perfectamente. Si yo le doy a redactar, para que veáis un poquito cómo funciona, me lo voy a mandar a mí misma, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Yo qué haría? Simplemente pincho aquí y automáticamente, veis, en el momento en que yo le he dado al micrófono, ya está grabando y aquí me va contando cuántos segundos. En cuanto le doy, si lo quiero eliminar, le daría la X y si quiero utilizar la nota de audio que estoy haciendo, le doy aquí. Automáticamente me va a aparecer, ¿veis? Esta pantalla amarilla en la cual yo me puedo descargar el audio desde aquí, lo puedo descargar en mi ordenador o bien puedo copiar esta URL, le voy a dar a Control-C, le doy OK, yo ahora la pincharía aquí, hago Control-V y esta última parte donde pone VoiceNot, la borro y lo dejo hasta aquí y yo ahora lo envío. Envío el enlace, ¿vale? Entonces, lo que me va a llegar es un correo exactamente como este. De entrada va a aparecer el enlace, pero si el correo lo mantienes abierto durante un poquito, enseguida va a aparecer, esto es lo que me acaba de llegar, ¿veis? Llega de entrada, llega como si fuese un enlace, pero ¿veis? Al poquito tiempo se pone como si fuese eso, una nota de audio que se ve claramente, no aparece como un enlace. Esto también nos resulta especialmente útil, imaginaros, en una clase, en una corrección. Bueno, aquí voy a hacer la corrección de un ejercicio de una de mis alumnas que me ha autorizado expresamente a que muestre su ejercicio y su nombre en el tutorial que estoy grabando, ¿vale? Fijaros, en este caso Nerea me ha enviado una fotografía, como veis la sombra, ¿vale? De su mano. Es difícil corregir en fotografías a través de Classroom, pero en realidad, fijaros, yo puedo insertar también comentarios en una imagen. Imaginaros que aquí yo, bueno, puedo ampliar la imagen, ¿vale? Con lo cual puedo ver, ¿vale? Entonces, yo, imaginaros que le quiero insertar una nota de audio y aquí le podría decir, Nerea, ¿veis? Aquí está correcto, pero falta la valoración del dato. ¿De acuerdo? Entonces, veis que en Classroom también podemos corregir sobre imágenes insertando comentarios, pero es que también podría aquí insertar un comentario, ¿vale? Podríamos insertar aquí mismo un comentario, ¿vale? Como una nota de voz. Pero sí que es verdad que, lo vais a ver ahora, que cuando yo pego aquí la nota de audio y borro este voice note y publico, en este caso sí que se va a mantener como un enlace, ¿vale? Aquí no lo va a poner con esa imagen que veíamos en el correo electrónico. En cambio, si yo me vengo a un documento de Google, que es lo que vosotros podríais tener, por ejemplo, aquí como tarea, ¿vale? En un documento de Google ya vais a ver que, por ejemplo, yo este documento que lo tengo compartido, si fuese el documento que me ha enviado mi estudiante, yo podría también seleccionar un párrafo, una frase, una palabra y aquí podría insertar perfectamente. Vamos a hacer un feedback a nuestros estudiantes, le podríamos hacer una retroalimentación, una valoración de un ejercicio que nos han enviado. Podría ser una explicación relativamente compleja, de tal manera que nos resulte mucho más cómodo de explicar a través de una nota de audio que si tuviéramos que escribir toda la explicación. Entonces, veis que yo cojo la explicación, cojo con un control C, cojo la URL, lo pego aquí, quito esa última parte, le doy a comentar y ya vais a ver cómo enseguida este comentario en el documento va a aparecer, ¿veis? Automáticamente, en un poquito tiempo, se ha puesto, se pone como si fuese una nota en vez de aparecer como una URL. ¿De acuerdo? Si aparece como una URL, es verdad, ¿veis? Funciona perfectamente. ¿De acuerdo? Lo voy a borrar. Lo veis, ¿verdad? Es súper sencillo, muy fácil de aplicar. Lo voy a borrar porque tengo el documento compartido con mi compañero Pablo y no quiero torturarle con audios. ¿De acuerdo? Pero veis que es muy sencillo y esto mismo lo podríamos utilizar en bastantes otras herramientas. ¿Vale? Habrá alguna herramienta en la cual no aparezca, por ejemplo, mirad, os voy a enseñar otro ejemplo. Por ejemplo, fijaros, en esta clase de Classroom, yo soy alumna, en esta clase soy alumna, no soy profesora, pero la profesora, que soy yo, ¿vale? Me he dado permisos a mis estudiantes para publicar. Entonces, imaginaros que yo aquí quiero compartir algo con mis compañeros de clase o con mi profesora, podría hacer una grabación de algo que quiero compartir, algo que quiero explicar al resto de la clase, bien siendo profesora o bien siendo estudiante. ¿Vale? Pues hago lo mismo, he grabado, copio la URL, la pego aquí, le quito el final, ¿vale? Este es el número, publico. Y ya vais a ver cómo enseguida va a pasar lo mismo, ¿vale? Le voy a dar a actualizar la página. ¿Veis? Ha pasado de ser una URL a ser una imagen de un audio, lo mismo podría insertar, aquí está, en cambio no, aquí si lo inserto como comentario, ya no estoy segura de si lo mete como URL o así como audio, ¿vale? Pero veis que es una forma muy, muy sencilla de poder dar feedback. En algún sitio no se transforma como imagen de un audio, sino que se queda como URL. Y en ese caso lo que hace es que te abre una pantalla donde tú puedes escuchar también el audio, ¿de acuerdo? Bueno, como veis es una herramienta muy sencilla de utilizar y muy, muy cómoda para dar la retroalimentación. Espero que os sirva de ayuda. Chao, compañeras y compañeros.